Bueno, en principio son pocos los detalles que podemos dar, es una investigación que está en proceso en este momento. Se toma conocimiento el día de ayer, a las 19.45, aproximadamente, una patrulla que estaba cerca de esa intersección, Santa Fe y Calleros, es alertado por transeúntes que se habían producido disparos en ese lugar. Llegan rápidamente, se encuentran con todo ese contexto, una mujer que manifestaba estar lesionada. Inmediatamente se procura la asistencia sanitaria para ella, llega una ambulancia del SAMEC, la asiste y se diagnostica una escoriación en una de las extremidades inferiores y una lesión muy leve que no ameritó ningún desplazamiento, ninguna asistencia compleja y por esa razón la mujer siguió con su actividad normal. Hasta el momento no se ha recepcionado denuncia, a pesar de haberle invitado a hacer la denuncia correspondiente, no se ha recepcionado denuncia de parte de ella. Quizás porque es una lesión leve. En forma paralela, el grupo de investigadores del sector 2, que se hizo presente inmediatamente, comenzó a trabajar sobre el hecho en particular. También se convocó a personal especialista en delito contra la propiedad de robos y hurto. De hecho, la UNICRO, la fiscalía, está dirigiendo el trabajo policial en este momento. Se comenzaron a trazar las líneas investigativas, a recabar los elementos de prueba, indicios, trabajo policía científica, peritos en balística, para determinar qué ocurrió. Se comenzó a construir una investigación sin contar con denuncia. De hecho, hasta este momento no hay ninguna denuncia de nadie. Y de los propietarios de ahí, de los locales. Exactamente. Lo cierto es que estas dos personas manifiestan haber pactado una venta de celular en ese lugar, que los supuestos compradores llegaron, hubo un arrebato de esos aparatos y se dieron a la fuga. Lo cierto es que surgieron las detonaciones de armas de fuego luego de ese problema, discusión entre ellos. Hay que trabajar para determinar quién detonó algún tipo de arma, qué arma se utilizó, cuántas, ya que son todas hipótesis. Al no contar con una denuncia con detalles específicos, ni aún tampoco de los aparatos que se han sustraído, entonces hay que construir en base de oficio, en base a lo que se va recabando. ¿Hay cámaras en el lugar? Se trabajó, es un relevamiento de cámaras, de hecho las hay del centro de videovigilancia, también de cámaras privadas, que son de muchísima utilidad. Y agradecer a las personas que siempre colaboran con la policía, un relevamiento de indicios, de testigos presenciales y de lo que quedó en el lugar para la gente de policía científica. Y en base a ello, aportar toda esa información a la fiscalía y comenzar a tomar determinaciones. Una línea investigativa que está bien trazada y tenemos que aguardar sobre los detalles y sobre los resultados cuando el fiscal lo determina. Por último, ¿esta modalidad ya se había suscitado en otra oportunidad? Llamó mucho la atención que se haya utilizado un arma de fuego, pero hay que determinar quién utilizó, de hecho, esa arma de fuego. Lo cierto es que sería bueno que la gente tome conciencia de no alentar el mercado negro. El mercado negro nos expone a este tipo de circunstancias. Todo lo que se vende, sobre todo elementos electrónicos del mercado negro a precios irrisorios, son productos de ilícitos. Es decir, que ese elemento ha sido robado, por eso es tan barato. No debemos alentar ese mercado negro y las personas que intervienen en esa clandestinidad de venta es la que se expone a este tipo de circunstancias.